En esta tercera temporada, el argumento de la serie sería mucho más sólido. De hecho, la cantidad de capítulos autoconclusivos serían pocos en comparación de las temporadas anteriores. La línea argumental ahora giraría en torno a Jean, al conflicto interno que sufriría al descubrir la Fuerza Fénix. Una nave alienígena se acercaría a la Tierra y nuestros X-Men la interceptarían, sospechando que podría ser alguna amenaza maligna. Pero cuando nuestros personajes se acercan a la nave, una fuerza misteriosa invadiría a Jean, modificando de esta manera sus poderes. Jean sería mantenida en cuidado intensivo mientras investigan el extraño fenómeno. En paralelo, una alienígena llamada Lilandra solicitaría la ayuda del profesor Javier, contándole el motivo de su llegada. Lilandra buscaría ayuda para detener a su hermano, The Ken, un emperador que buscaría controlar un poderosísimo cristal, el cual podría llegar a destruir la galaxia completa. ¡Ay cabrón, no mames! Juggernaut aparecería de imprevisto, llevándose a Lilandra como rehén. Un nuevo oponente aparecería, este sería llamar Gladiador, el cual sería un subordinado del malvado hermano de Lilandra. Este hombre reclamaría a la chica, pero aparecerían nuestros X-Men, acompañado de Jean con la fuerza Fénix, la cual derrotaría a este enemigo, expulsándolo así del planeta. De Ken se apoderaría del cristal, pero misteriosamente sería absorbido por este. Poco a poco el cristal comenzaría a absorber todo a su alrededor, la energía del sol y de todo el sistema solar. Nuestros X-Men, intentando detener al cristal, también serían absorbidos. Dentro del cristal, habría un universo caótico, en donde nuestros X-Men, apoyados de más mutantes, lucharían en contra de The Ken. Jean, dándose cuenta de la superioridad del villano, teleportaría a todos los mutantes fuera del cristal, y luego se sacrificaría, llevando el cristal al interior del sol, para sellarlo para siempre. Jean retornaría a la Tierra, pero la fuerza Fénix provocaría cambios drásticos en su comportamiento, llegando a controlar la propia mente de Jean. Que ahora soy buena gente, que ahora no. Que ahora amo a Cíclope, que ahora no. Que Starfield es un buen juego, que ahora no. Eso haría que nuestra heroína se transforme en un ser hambriento de poder y destrucción, que la llevaría a enfrentarse incluso, en contra de sus propios compañeros, los cuales, incapaces de hacerle frente, recurrirían a la ayuda de nuestro profesor Javier, el cual, controlaría la mente de la chica, para sellar la fuerza Fénix, de momento. Lilandra aparecería exigiendo la destrucción de Jean, por la amenaza que representa para el universo. Nuestros X-Men se negarían, por lo que exigirían un duelo a muerte. No, no soy material de los hueones, yo me voy, me voy. De esta manera, ambos equipos, el de Lilandra y nuestros X-Men, se enfrentarían en una batalla campal. Cíclope sería herido, y Jean, viendo a su amado en mal estado, desataría todo su poder. Por el poder de Greyskull. Estás desesperado. Lilandra aprovecharía el momento para disparar un mega hiperrayo, que acabaría con la vida de Jean. Cuando se creía que todo había terminado, y nuestros X-Men llorarían la muerte de Jean, volvería a aparecer la fuerza Fénix, la cual reviviría Jean, y prometería además, ser una energía protectora, que vele por el bien del universo. Aquí terminaría la tercera temporada de esta serie, con una línea argumental mucho más clara, en comparación a sus temporadas anteriores. Y no sería raro, ya que en este punto la serie estaba siendo un éxito total, por lo que los guionistas optarían por elaborar tramas que se desarrollarían en varios capítulos, en vez de hacer que estos fueran autoconclusivos. Dale un like si te gustó este video, suscríbete a mi canal ya que pronto estaré trayendo más contenido, activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Este es Raptors Lake, y... Nos vemos.